a ver qué opinan de lo que acaba de decir en su twitter el amigo de lópez obrador uno de sus asesores empresariales primero vean esta imagen hace un rato la publicamos también en la página porque es así de esto se trata allá está arriba el mandón vamos con optimismo que la economía no puede parar y abajo pues abajo la gente incluso algunos sin su cubrebocas vean lo que escribió este malnacido que de verdad claro como no hay quien le ponga un alto y como lo tienen en los cuernos de la luna y como éste a su vez tiene comiendo de la mano a lópez pues puede decir cosas como ésta dice el delincuente ricardo salinas pliego preguntas básicas le pregunto a mis amigos en cuarentena en valle o donde quiera que estén recluidos dado que el virus no se va a extinguir por sí solo y que seguirá expandiendo su presencia en tanto haya seres humanos que lo reciban y por lo tanto se multiplique cuál es su plan futuro inciso 1 quedarse en casa hasta que haya cura o vacuna 2 quedarse encerrados hasta que el gobierno les diga que pueden salir 3 o quedarse encerrados hasta que un buen día se desapendejen y decidan salir a vivir la vida con todo y sus riesgos o hay algo que no veo algo que se me escapa abrazos cariñosos qué miserable tipo cuando hay tantas familias y me pongo a pensar en las familias a las que los compas aquí han estado apoyando para que tengan una despensa cuando menos en estos días me pongo a pensar en ellos están en sus casas encerrados no porque quieran están encerrados algunos porque les quitaron el trabajo otros porque son personas de alto riesgo pueden salir a la calle el día que quieran en el momento en el que se les dé su gana pero los riesgos son muy muy altos nos dijo pendejos a los que tratamos de cumplir pues prácticamente al pie de la letra las indicaciones durante la pandemia lo que pasa es que a un delincuente de cuello blanco como ricardo salinas pliego le duele que está perdiendo dinero porque el mal parido viene yo creo que fue engendrado por un billete y pues obviamente se le olvida que la gran gran mayoría de los mexicanos si llegáramos a enfermarnos pues no tenemos la posibilidad de un hospital o una cama de hospital segura con la mejor atención del mundo mundial eso solamente se lo permite él ¿saben qué me da más coraje? que días después de que empezó con su cantaleta de que hay que hay que trabajar y trabajar si lo vieron ¿no? retratado en un yate claro mar adentro que si va a estar acercando donde están los contagios es un miserable crecidito, crecidito, crecidito muy crecidito ¿quién sabe por qué presidente? ¿verdad? porque tiene tragando de la mano, en la mano a López Obrador pues bueno a todos a todos los que están siguiendo las indicaciones de la pandemia de la cuarentena para tratar de contener esto a todos nos dijo pendejos estos son los asesores que tiene López Obrador López Obrador ¡Gracias!